Quiere desvanecerse Convierte su cuerpo en nada Y si regresa algún día donde está Se tendrá que recuperar Porque hoy No sé dónde Porque hoy No sé cómo Y limpiar con sus temores Y encontrar dónde reposar Y que alguien siga siendo como él Que nunca deje de nadar Porque hoy No sé dónde Porque hoy Aunque algo está cambiando hoy en él Quizás pueda esperar Una pequeña no se enciende Y poco a poco resurgirá Porque hoy No sé dónde Porque hoy No sé qué No sé qué No sé qué Y encontrará Y encontrará un lugar Y encontrará un lugar Que nadie le conozca No sé qué No sé qué No sé qué Oh